Las palabras finales de López, nunca la expresión de López, el hombre se rompía cuando fue el último de sus amigos. Esta palabra es la palabra. Gracias. Yo quisiera tenerle de mí a mí. Buenas noches con todos los presentes, un público muy especial para mí. En primer lugar quiero agradecer a Dios porque Él es el que ha puesto el talento, el don en cada uno de nosotros. Lo que hice fue simplemente desarrollar ese don que Él puso en mí, esa pasión por la investigación. Es lo que más me gusta hacer, para mí es un hobby, investigar, escribir, reescribir, en resumen, volver a escribir, leer y me paso los días y meses. Como dijo mi profesor Pompeo Yábaran, quien me apreció mucho, no, y con todo respeto mi querido profesor, cuando yo estudié en la Universidad de Idiomas, yo ya había escrito el primer libro, porque yo fui a la universidad en el año 96, a mi segunda carrera, y yo en el 94 había presentado un libro en homenaje a la ciudad de Chocó, que por su cuadro de oro. Ahí cuando don Samuel fue mi maestro de ceremonia. Y hoy cómo es la vida, ¿no? ¿Quién iba a pensar que hoy iba, en el segundo libro, iba a volver a ser el maestro de ceremonia? La verdad es que la vida tiene muchas sorpresas. Y le agradezco a don Samuel porque él me invitó. Este librito se presentó en Casa Grande el día 12 de junio. Entonces yo lo llamé para invitarlo. Y me dijo, hijita, no puedo en esas fechas porque yo también estoy muy ocupada preparando el quinto aniversario de la fundación. Así que me dijo, pero yo quiero que tú lo presentes en el marco del quinto aniversario. La verdad es que eso fue dirigido por Dios. Porque aquí me han abierto las puertas. Y estoy muy agradecida a don Samuel. Usted ha sido el instrumento que me hubiera usado para que este libro se presente hoy día. Queremos pedir un aplauso para las personas. Creo que la amistad se demuestra con hechos. Y don Samuel ya lo ha demostrado. Como él dijo, 30 años atrás nos conocemos desde que yo era profesora en el Colegio Ventista acá en San Martín. Y traía a mis alumnos para que visualizaran esas hermosas exposiciones que él presentaba en la Casa de la Emancipación. Ahí nació nuestra amistad porque veía todos sus cuadros hermosos de diferentes temas y yo lo felicitaba y le preguntaba. Y a él me gustaba esa manera que tenía de ese interés que mostraba y a mis niños siempre nos traía y todas las exposiciones las enterábamos. Así que ahí nació nuestra amistad. Cuando fui a trabajar a Pacas Mayo, él me dijo hagamos una exposición en Pacas Mayo. Vamos. En el Banco de la Nación la presentamos. Y de ahí siempre hemos estado en contacto, en contacto permanentemente. De tal forma que cuando es Navidad yo no dejo de llamar. Día del Padre lo mismo. Su señora también Chabuquita. A propósito son tíos de la Majo Mantilla. Nuestra Majo es sobrina carnal de aquí, de Doña Chabuquita, a quien apreciamos. Conocemos a la familia de mucho tiempo atrás. Mi hermano también que ha estudiado con Yuri, que es hijo de don Samuel. Así que nuestra amistad va allí. Por eso es que aquí están los verdaderos servidos. Y ustedes también que están aquí les agradezco mucho por su presencia. La verdad que enriquecen este programa. Y creo no merecer las loas que me ha hecho, mi profesor Pompeyo. Creo que humildemente las acepto. Simplemente, humildemente las acepto. Creo no merecerlas. Porque simplemente desarrollé el talento que Dios puso en mí. Mi profesor Yabar, a quien yo aprecio mucho, él tal vez no recuerde, pero sí lo recuerda, solo que a veces no me... Él fue quien, sin escatimar ningún esfuerzo, me dirigió para que yo pudiera graduarme con una tesis en idioma inglés. Yo valoré mucho lo que él hizo, porque otros, disculpe profesor, recibían alguna paga. Pero el profesor, desde el momento que el profesor asesoré en la tesis, él no dudó y permanentemente estuvo conmigo apoyándome, dirigiéndome, para que pudiera aprobar esa tesis que se tituló el estímulo del maestro para aprender el idioma inglés. Y sin ánimo de querer exaltarme, fui la única de la promoción que se grabó con tesis, porque los demás alumnos se grabaron con una clase moderna. Y el profesor fue mi estímulo para que yo pudiera terminar con éxito. Siento que no estén el resto de los profesores de la Universidad Nacional, a quien visité el día 6 de julio, justo el día del maestro, y los invité. Pero aquí está un amigo también de la universidad que estudió conmigo actuación. Aquí me refiero a Pablo Castro, estudió conmigo arte dramático aquí en la Escuela Superior de... A él lo invité y está aquí también presente. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Tenemos acá mi amigo también, el doctor Miguel Vargas, con su esposa. También le invité y para qué no me apoyaron. Tenemos también aquí, acá el doctor, también mi notario, el doctor Carlos Gíez Aurelo, también lo conocí porque en mi juventud casi hicimos un trabajo de arte dramático. Él dirigía el grupo T.C. Minotauro y yo estaba en otro grupo de teatro y él me dice, ¿no quieres trabajar en el grupo? Pero con estudiar los universidades, aquí me voy a tratar. Pero le agradezco esa invitación que hiciera tiempo atrás, 30 años atrás, cuando aquí estudiamos arte dramático. Agradezco al señor de la alegría Star, también, que se ha hecho presente, a pesar de que por teléfono solamente le avisé, pero está aquí con su esposa. A mis amigas de la agrupación de escritoras norteñas, aquí están presentes, doña Esperancita, doña Dina Amada, también tenemos por acá, tenemos Loida, Gretel, ellas también son. Justo ayer hemos estado celebrando el Día de la Escritura Norteña, un homenaje especial a nuestra maestra, doña Elia Álvaro de Villar. También quiero agradecer aquí a mi amigo arqueólogo, Víctor Hugo Tufidio, también, quien está presente. Aquí la esposa de nuestro jefe, también. Tenemos aquí a mi director de mi colegio nacional, Casa Grande, ahora está acá trabajando, pero el profesor César Villarreal Albitres. También me agrada mucho que esté aquí presente. Mis amigas, algunas de la iglesia dentista, tenemos en Soledad Alma, también, mi pastor de la iglesia dentista, Yoya Saavedra, también es escritor, ha escrito un libro, muy hermoso. También tenemos aquí al técnico del ejército peruano, don Julio Contreras, muy agradecido. Mi familia, mis hermanitas, María Roja, Lidia Perfecto, mi hermano Tito González, mi querida Sofina Cristia. Y a cada uno de ustedes, a mi colega, mi colega del colegio Casa Grande, que está aquí también presente y a cada uno de ustedes, y de manera especial a los ponentes, don Adolfo Castillo, muy agradecido. Él también ha presentado el 30 de abril un libro muy interesante, Azúcar Amarca, en Casa Grande. Y a mi profesor querido, Pompeo Llaubertre, que nunca lo voy a olvidar. A todos ustedes, muchas gracias. También al amigo de Casa Grande, él también es investigador de la arqueología, Javier Alcámbara. Y para todos ustedes, un aplauso y muchas gracias. Gracias, que es muy orgullo que tengo de ti. Te agradezco a Dios, porque te he tenido un día de Dios. Bien, la asociación, la agrupación de escritoras en Montella, Perú, que dirige Dina Mayer y Mara de Franches, en el centro de entrega de los populares. Muy buenas noches. Disculpen, llegué un poquito retrasada, me hubiera gustado estar acá antes de la llegada de Doris. Cuando uno piensa en el rincón donde se nace, es pensar en la patria. Cuando uno piensa en el rincón donde se crece, es pensar en la patria. Y el amor por la patria es el potón umbilical que definitivamente jamás se puede romper. Doris ha trabajado algo realmente ilusitado que puede rotar de manos de mujer. Y eso nos enaltece. Como profesoras que somos, aunque de diferente especialidad, soy de lengua y literatura, pero como mujeres. Decía Doris que ayer recordábamos el día de la editora Torteña y hemos rendido homenaje a la doctora Elia Álvarez del Villar que presentó cuatro maravillosos, hermosos libros que son muestras de su trayectoria cultural aquí en Truquillo. Ahora estamos con Doris. ¿Qué más podemos desear? ¿Qué más podemos desear? Paradigmas del trabajo intelectual de la mujer truquillana, del trabajo de la mujer liberteña, del trabajo de la mujer norteña, del trabajo de la mujer peruana? Porque a esto es a lo que debemos aspirar. Doris, en nombre de la agrupación de la directora Andorteñas, todas tus amigas, tus compañeras, te hacemos entrega de este presente floral para ti con muchísimo cariño y celebrando, celebrando esta obra que es realmente maravillosa y que va a formar parte del pequeño grupo de textos con los que podemos conocer esta parte nuestra, tan hermosa y tan llena de historia. Doris, con muchísimo cariño. Muchas gracias. Hace dos días celebrábamos el Día del Maestro. Ayer era el Día de la Escritora. Hoy estamos con Doris, estamos en el bien de la patria. Unos ligeros textos para todos ustedes. Fue el trabajo de Doris. Es un fragmento de un texto poético que me pertenece, la parte final, para todos vosotros. Y cuenta la historia de que estando un día frente al mar en calma, San Martín dormido, tuvo un dulce sueño. Vio que hermosas aves cruzaban el cielo volando, volando sobre el mar de sueño. San Martín entonces atrapó su sueño. Cogió a un ave del sueño y un beso le estampó en las alas. Y ella, puto dosa, se sonrojó tanto que es roja por eso. Este es mi bandera, bandera peruana, que se me se activa cubierta de gloria. Ay, que se torna alegre China palangana cuando cuenta el viento, su gloriosa historia. Mi corazón para todos ustedes. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.